Muy buenas y perrines, como estamos hoy aquí en este nuevo día chiquillos Muy buenas chiquillos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo episodio de esta maravillosa serie llamada Blue War Ok, estamos como, bueno, llevamos más de 10 episodios, no tengo ni idea de que episodio estamos la verdad Y bueno, estamos aquí en un nuevo episodio más, como dije, ¿cierto? Y tengo cosas planeadas para este episodio Bueno, primero, como siempre digo, ¿qué hicimos en el episodio anterior? En el episodio anterior lo que hicimos fue avanzar con el tema de los aldeanos Sí, efectivamente Y también tengo que enseñarles una desgracia que me pasó, perdón, fuera de cámara, ¿ok? Primero nos quitamos el F1, ¿ok? Y también quiero dar un aviso Y es que actualmente no estoy con mi teclado Bueno, ustedes saben que yo estoy en laptop por ahora, estoy en, ¿cierto? en computador portátil Y generalmente toco, juego con un teclado inalámbrico Pero el teclado inalámbrico se quedó sin batería Así que voy a tener que jugar con el teclado aquí del computador, ¿ok? Así que bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí voy a contarles la desgracia que sucedió Bueno, primero, en primer lugar, bueno, pueden ver que los cultivos están ya... Hay hartos cultivos, ¿ok? Que los vamos a recolectar en este episodio Y pueden observar varias cosas distintas Entre ellas pueden observar más aldeanos en esta parte izquierda Y más aldeanos aquí Pero estos serán para otro episodio En este episodio lo que vamos a hacer va a ser trabajar específicamente con este de aquí ¿Ok? Sí, vamos a trabajar con este ahí Yo dije que iba a matar a uno de estos dos aldeanos Y bueno, este sobrevivió, obviamente Porque fue el que evolucionó primero Así que va a tener que estar acá ¿Ok? ¿Era necesario? No, no era necesario Pero bueno, nada que hacerle, de hecho De hecho, aquí voy a llenar todo esto con otro aldeano No sé con qué lo llenaré, pero con algo lo llenaré Porque después te los vamos a mover para allá Pero eso será fuera de cámara o en otro episodio, ¿ok? Bueno Que es lo que vamos a hacer en este episodio Como les dije, vamos a avanzar con el aldeano que tenemos ahí atrás Y además de eso Vamos a recolectar los cultivos También voy a enseñar cómo están mis aldeanos, ¿ok? Me voy a poner en F5, por supuesto Y pueden observar aquí Aquí atrás hay un golem entregándole una florcita a un aldeano Y tenemos más aldeanos porque lo he estado reproduciendo, ¿ok? Bueno En mi inventario pueden ver que no Efectivamente no tengo las picotas, ¿ok? No tengo las picotas ni las hachas Y voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no tenéis tu herramienta? ¿Acaso te moriste y perdiste todo como leso? Posiblemente Pero en este día ese no va a ser mi argumento ¿Por qué? Porque lo que tengo preparado para este episodio es lo siguiente Haremos este cofre de acá Y como pueden observar, sí, efectivamente Fuera de cámara he estado trabajando Consiguiendo el libre encantado, ¿ok? Y obviamente trabajando con el herrero O sea, bueno, con el de la herramienta, ¿cierto? Y con la filadora Y ya pude conseguir lo que viene siendo Estas herramientas Y no sé, en el episodio anterior Si no me equivoco, conseguí las herramientas Y si no, bueno, fue fuera de cámara, obviamente ¿Y qué tengo preparado para este episodio? Tengo preparado Ponerle todos estos encantamientos A estas herramientas, ¿ok? Pero vamos a comenzar De lo más importante a lo más inútil ¿Ok? Primero comenzamos con los picos, ¿ok? Que como sabrán ya los tenemos bastante encantados Pero lo único que nos falta es Irrompibilidad Y como pueden ver Conseguí libros de irrompibilidad Así que solamente falta ponerle los libros Y listo Y después de eso vendría la pala de diamante Donde tendría que ponerle irrompibilidad Eficiencia Fortuna Y reparación ¿Ok? Bueno, al hacha habría que ponerle irrompibilidad 3 Eficiencia 5 Y reparación Y a la espada Por ahora tendremos que ponerle irrompibilidad 3 Reparación Y filo 5 Que es lo que tenemos disponible hasta el momento ¿Ok? Así que bueno Primero vamos a sacar los picos Y vamos a ver cuánto nos pide Y me van a decir Oye, pero ¿cómo voy a conseguir el resto de encantamiento? Bueno, eso es fácil Lo que voy a hacer para conseguir el resto de encantamiento Va a ser simplemente Cultivar todo lo que está aquí Como pueden observar Todo lo que está a la derecha A la izquierda, perdón Voy a quitar esto Todo lo que está aquí, ¿ok? Todo esto lo voy a cultivar Y lo vamos a intercambiar Y así vamos a ganar la experiencia, ¿ok? Así que bueno Primero con el Fortunin Nos cobra 10 encantamientos Pum Lo tenemos al máximo, ¿ok? Primero el Fortunin Porque ese lo vamos a usar obviamente Para el tema de las patatas ahora mismo Y Ahora lo único que tendríamos que hacer Bueno Tendremos que intercambiar aquí Como pueden ver Tengo todo el material también preparado Pero yo creo que primero vamos a cultivar también Esto nueve ¿Ok? Así que vamos a picar todo esto Si me preguntan Yo les recomiendo picarlo con el Fortunin Bueno, con el Fortuna Porque obviamente le da más patatas De lo que debería Por supuesto En vez de pegarle con la mano Pero eso ya Eso ya lo habíamos conversado ¿Ok? Botamos esta patata Porque no sé ni para qué sirve Soy inconsciente que sirve encantamientos Pero para los encantamientos No tengo ni idea ¿Ok? Sacamos todo esto de aquí ¿Ok? Todo esto, todo esto, todo esto Y ahora picamos esto de aquí Bueno, picamos Cultivamos Y ahora Ahora sí Sembramos nuevamente ¿Ok? También en este episodio Mientras hago esto ¿Cierto? Me gustaría mandarle un saludito A Juan Lucas Ahí se murió algo Me gustaría mandarle un saludito A Juan Lucas Que Claro O sea Él hasta el momento Ha sido intachable Y ha visto Todos Absolutamente todos mis videos De Craft The War Y todos Así que me gustaría Mandarle un saludito Y un abrazo Muy grande Que la verdad Es que Es verdad Que no tengo tantos suscriptores Y también es verdad Que a lo mejor Mis gameplays no son tan buenos A lo mejor Soy de la vieja escuela En donde no me gusta tanto editar O soy muy pésimo editando Que bueno Son las dos cosas la verdad Pero Me gusta subir los videos Y Con que le gusten No Con que le gusten No sé A cinco personas Yo de verdad Yo quedo feliz Y cuando me muestran Ese cariño Por decirlo así Cuando me muestran Ese cariño Me dicen No sé Me gustan tus videos Muy buen video Me gustó muchísimo De verdad A mí Me emocionan Me emocionan Y me dan más ganas Subir videos Ok De verdad Un saludito muy grande Para ti Juan Lucas Y Espero que te siga gustando Mi contenido Y lo sigas viendo Ok Importante Hasta el final Hasta el final Porque ahí La media Es de 3,5 minutos Ojo Ahí Así que Lo ideal es que lo vean Hasta el final Pero obviamente Tienen algo que hacer Y no sé Pues están viendo el video Obviamente prefiero Que terminen su cosa Que tienen que hacer No van a ver un video mío Y van a estar estudiando O sea Primero lo estudio chiquillo Primero lo estudio Entonces bueno Y se los digo yo Ojo Estoy en la universidad Me están dando como caja Pero estoy en la universidad Así que Esa es Por decirlo así Mi recomendación Bueno Dormimos Ok Se hizo de día ¿Por qué duermo? Porque si se dan cuenta Tengo un desastre de armadura Ni siquiera armadura Y hierro tengo Porque he estado Provisando los tradeos Con los Con los aldeanos Entonces Por eso Aquí no sé por qué Pero está todo esto destrozado Yo le echo la culpa A los bolens Y como los bolens Se ponen a pelear Con los bichos Esto lo sacan volando Y los bichos caen Acá encima los cultivos Solamente por eso Bueno Sigamos poniendo Las patatitas Por aquí Ok Ponemos F3 Más A Se recargan Todos los chunks Y deriven más fluido Al menos para mí Porque como dije Como siempre digo Cierto Ustedes se les ve pésimo Pero ya más adelante Intentaré Obviamente Mejorar la calidad Ok Si todo sale bien Intentaré mejorar La calidad Y también Obviamente El PC que hay O sea ¿Quién no tiene El sueño De tener El PC que hay De verdad Y cuando uno Lo tiene ya Puff Ahí ya los videos Salen Puff Rico Rico Yo por ejemplo Podría editar Si Pero Leventablemente En mi computador La poca experiencia Que tenía editando Los videos Utilizando No sé Aplicaciones para editar Cierto Me van a creer Que todas las aplicaciones Se me han crachado Porque el computador Prácticamente no aguanta O sea O estoy editando Y se me pega La cuestión de computador Literal Por eso digo Que yo por ahora No sirvo para editar ¿Ok? Por ahora no sirvo Ya más adelante Aprenderé O sería ideal Aprender Pero por ahora No sirvo para esta cuestión ¿Ok? Bueno Cultivamos todas las patatitas Vamos a ver Tenemos absolutamente Todas estas patatas La verdad Tenemos demasiadas Y yo creo que Ya vamos a empezar A traer Aunque sean las patatas ¿Ok? Para que alcance El tiempo en el episodio Bueno Vamos a sacar Todo esto por aquí Esto lo botamos Esto nos lo llevamos Y vamos a Intercambiar de inmediato Las patatitas Y bueno También es verdad Que no la pensé muy bien Y maté al otro Latino que nos da Intercambiar las patatas Así que Seguramente vamos a tener Muchísimas menos experiencia Que la que conseguíamos antes Con las patatas Bueno Nos deja traer de nuevo Ok Vamos a conseguir 16 32 Perdón Emeraldas O bueno Debería darnos 32 Porque intercambiamos 16 Emeraldas O sea Bueno Ya no importa Y tenemos ¿Cerro? No Bueno Tenemos Los 11 Los 10 niveles de experiencia Que necesitamos Como pueden observar Tenemos 11 Pero necesitamos 10 Para aquí Encantar nuestro Piguito de cedil Con irrompibilidad Y cumbre Listo Lo tendríamos Al máximo Chiquillos Muy bien Vamos espectacularmente bien Vamos a guardar Las emeraldas por aquí Como pueden observar No tengo absolutamente nada Pero nada de esmeraldas Y eso es solamente porque Bueno Obviamente la he estado gastando Así que Vamos a guardar Las patatuelas Por aquí ahora A no ser que se haya renovado El de las patatas Vamos a revisar de inmediato Y No Efectivamente no se renovó Bueno Vamos a hacer Todo esto por aquí Ok Porque ya por ahora No lo necesitamos Y vamos a abrir solamente Los que tengan ahora Y Vamos a ver Papel 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 Ah si La desgracia Se murió El aldeano zombie Si no me equivoco Estaba aquí Se murió Y busqué uno nuevo Y me encontré fuego Con 5 esmeraldas Así que Esto está bastante bien ¿Qué tiene el aldeano zombie De intercambio? No me acuerdo Absolutamente nada Solamente sé que tenía librerías Pero como pueden observar Ya tenemos bastante librerías Así que Estamos bastante bien Aquí también conseguí caída de pluma Ok Está algo carito 44 Pero bueno Vamos a ponerlo solamente una vez Así que no habría problema Y rompería a 23 esmeraldas Si es una estafa Yo me la he encontrado a 11 esmeraldas Pero bueno Nada que hacerle simplemente Depende de la suerte Ok Y de la aldea Lo desgracia Bueno Y Nada más que decir Pues solamente decir eso Bueno Yo creo que Como yo no puedo intercambiar más patatas Lo que vamos a hacer ahora Vamos a romper Todo aquí La granja De caña de azúcar Ok Recuerden que para romper La granja de caña de azúcar Lo que yo les recomiendo es Para los que estén En computadora Bueno En portátil ¿Cierto? FN F3 Y B Pum Dice caja de colisiones Ok Y efectivamente se muestra aquí El espacio por decirlo así que ocupa Igual que mi personaje Ok Si así es como lo hago yo Ok Ahora le vamos a bajar un poquito Aquí al juego Porque esto Espero que no suene tan fuerte En el vídeo Ok Así que Esto es así Así del cual Es como lo hago yo Para cultivar la granja Ok Porque como pueden observar Está por todos lados Uno se pone ahora en F3 ¿Cierto? Bueno en F5 Y se pone a recolectarlo así En mi caso Voy a romper Absolutamente todo de inmediato Y después Cuando lo tenga todo roto Ahí ya Nos concentraremos en recoger Ok Todo esto después nos sirve Para efectivamente Para ver Ok Y Bueno Ahora también me preguntarán Blue ¿Por qué Por decirlo así En el orden de importancia Pusiste la pala Y no la espada O la espada Y no el hacha Bueno Porque lo que yo tengo planeado Es Empezar a chetarnos Por decirlo así La pala Para Agrandar lo que viene siendo La granja de caña Ok Si Esta granja No me da absolutamente Prácticamente casi nada O sea Me da Medio cofre doble Literalmente Ok Me da medio cofre doble Entonces Una caquiña Una caquiña Y lo ideal Sería que nos den Un cofre y medio O dos cofres Contener dos cofres Sería genial Ok Dos cofres llenos de caña Con la pura Con la pura basada Ok Sería genial Es por eso que tengo planeado Primero poner la pala Ok Tengo primero planeado Poner la pala Para así Hacerme a caerza de caña Por supuesto Ahora ¿Cómo lo tengo planeado? Bueno Me voy a expandir Para esos lares Y aquí me voy a expandir Un poquito Ok Eso es lo que tengo planeado Si vamos a quitar Media montaña Pero No importa Ahí ya lo verán En el episodio Si Tengo planeado en un episodio Hacerlo todo No Tengo planeado Inicial Ok Así es como Más o menos lo tengo planeado Porque tampoco voy a estar Todo el episodio Picando tierra Obvio O sea A ver ¿A quién le entretiene Picar tierra? O sea Picar tierra Así Todo un episodio Bueno A mí sí Pero Pero a ustedes Tampoco le están entretenidos Lo entretenido es ver No sé Cosas interesantes Como Oh no Me caí Me morí Perdí las cosas Y me caí en la O sea Hay que ser sinceros A todas las personas Le gusta cuando una persona Sufre O sea Cuando sufre el juego Por supuesto Porque la vida real No es bonito Y tampoco Es bueno Ok Ahí habría un problema Pero bueno En el juego A uno le gusta Ver como la gente Sufre Como pierde sus cosas Entonces Vamos a intentar Hacerlo entretenido Así Pero por ahora Somos meticulosos Y somos cuidadosos Ya en un hardcore Por ejemplo Si me preguntan ¿Haré un hardcore Alguna vez? Lo intentaré Lo intentaré Porque la verdad No soy Nada bueno Respecto al hardcore O sea Una vez Juegué Extremo Literal Me duró Un mes el juego Y después Desaparecí como dos meses Así en mi mundo Surveo El single player Y después dije Ah ¿Sabes qué? Recordé que tengo un hardcore Me lo paso Y listo Me lo pasé Estuve como dos horas Buscando el portal Porque me fui como A coordenadas 70.000 No sé cuánto Y generalmente Los portales Están por los 1.000 3.000 2.000 Y yo estaba en el 70.000 Imagínate Que tan lejos estaba O sea Estuve toda una tarde Literalmente Toda una tarde Recorriendo 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 Hasta que al fin Me encontré cerca De un portal Como cerca del 10.000 Y tanto por ahí Y ahí recién Puedo enfrentarme Al dragón Pues imagínate Y me lo pasé Así que efectivamente Si me pasé el juego En hardcore Lo subiría para YouTube No tengo absolutamente Ni idea Porque Fue una pura O sea Hice como 5 intentos Y recién como en el quinto Me salió ahí el intento Así que bueno Simplemente decir eso O sea Posiblemente En un futuro Ok Posiblemente en un futuro Y ojalá Ojalá Que saquen un mejor computador Porque ahora mismo Con este computador Que tengo A ustedes se ve pésimo Y no me gusta subir Específicamente Minecraft Entre comillas Por decirlo así A ver Me encanta subir Minecraft Pero no me gusta ¿Por qué? Porque Yo sé que a ustedes Se les ve mal Y no aprecian Como es el juego Ok Entonces eso es lo que A mi no me agrada Lo que a mi No me gusta Y bueno Solamente decir eso Bueno Ya cultivamos Como pueden observar Toda la granja de caña Ahora vamos a hacer Todo el papel que podamos Y vamos a ver Cuantos niveles Conseguimos Intercambiando Todo este papel A ver si no aceptas Ahí está Ok Y este lo dejo Por ahí Ok Y me llevo Este papelito De aquí Ya Vamos a intercambiarlo Ok Recuerden que nuestro objetivo Es conseguir experiencia No es reparar nada O sea Es solamente conseguir experiencia Así que Intercambiamos todo esto Ok Ya no me deje intercambiar más Ahora intercambiamos aquí Ok Es simple esto O sea Es bastante fácil Consigir experiencia Si no tienen aldean Me recomiendo No hacer esto Ok Para reparar picos A no ser que tenga Una granja de experiencia Ahí sí Ok Sigo intercambiando Me preguntarán A ver Lo he dicho más de un episodio Pero lo vuelvo a repetir Me preguntarán Cómo hago para intercambiarlo Tan rápido Presionen el espacio Y se le reinicia el tradeo Literalmente Ok Yo tuve que descubrirlo Solo y era bastante fobe Ok Así que Tenemos 14 niveles Ok Tenemos bastante niveles Vamos a intentar Tradear lo último A ver Dónde tenemos Vamos a terminar De tradear aquí Lo último que nos queda En este cofre Ok Porque soy consciente Que se nos está yendo Todo el episodio En tradear y romper Literalmente bloques Así que Vamos a venir por aquí Y vamos a tradear Lo último de papel Que nos queda Además que creo que Se está haciendo noche Así que no nos va a dejar Tradear más Vamos a hacer esto Por aquí Ok 16 niveles Creo que recién tenía 11 15 No tengo ni idea Y traemos esto último Y efectivamente Esto lo voy a botar O sea ya no me sirve Esto también Pum Listo Bueno Tenemos un total De un stack 24 28 perdón De esmeraldas Conseguimos bastante Ok En tan poco tiempo Si es poco tiempo Ok Bueno Tampoco tan poco tiempo Porque ahí estuve consiguiendo Materiales fuera de cámara Y como pueden ver El horno no tengo nada Ok Así que bueno Una vez hecho eso Vamos a tomar la palita Primero vamos a comenzar Con eficiencia Después con el rompidad Y finalmente con reparación Ok Ese es el orden Que yo recomiendo Vamos a ponerle No sé Rapi Dostor Ok ¿Por qué rapido Dostor? Ah te queréis médico No Rapido Dostor Rapidez Rápido Y destructor Listo Ya lo De hecho ya lo he hecho En Age of Craft Ya lo he hecho Esta combinación Y bueno Ahora lo vuelvo a hacer Simplemente Ok Y bueno Tenemos la pala Más OP Hasta el momento Que podríamos tener A lo mejor Ahora le pondría Fortuna Ok Por eso pueden ver El libro de fortuna Por aquí Y me dirán ¿Por qué fortuna Y no toque de seda? ¿Por qué? ¿Para qué necesito toque de seda? O sea Puedo picar con serín Ahora me van a decir Pero si quieres césped Bueno Solamente uso el serín Y listo No sé Pico unos 17 bloques de césped Y simplemente Hago eso O sea No hay mucha lógica En eso Y el fortuna ¿Para qué me sirve? En una de esas Para aquí Para tradear con los Con los fletcher Bueno aquí Pedernal 26 Una esmeralda En una de esas Podría yo ahí Llegar y pum Fortuna Pum Saco todo Listo Y fue Simplemente Ok Por eso le pongo Fortuna En vez de Toque de seda Ok Bueno Vamos Antes que se acabe Cierto El episodio Me gustaría terminar De tradear aquí Lo que viene siendo Todo el papelito Que nos queda Ok Vamos a ver por aquí A ver si me pesca Esta cuestión Porque como estoy poniendo En el servidor Algo a la guía Me está yendo Así que No me acepto el tradeo Aquí De nuevo De nuevo Ok Ahora si Y Vamos a ver si se reiniciaron Los crafteos No No El último le quedaba Cierto Si Si no me equivoco Al último si le queda A ver Si efectivamente ¿Cuánto le quedó? Le quedan dos Ah No Le quedan más de dos Ahora si Ya no le quedan No Ok Bastante bien Ok Avanzamos bastante En este episodio Aunque no lo crean Quiero que Yo más que nada En este episodio Quería Mostrarles Cómo Por decirles Esto lo vamos a recoger Mira la técnica Pum Pum Y vamos a recoger De nuevo el papel Listo Yo más que nada Quería mostrarles Por decirlo así Cómo Conseguir aquí Quería mostrarles Cómo yo estoy Consiguiendo mi material Ok Para que sea Para que después No me digan Así trampa No sé Te ponen creativo Dame mode Bla 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 Ok Pero bueno Chiquillos Vamos a dejar El episodio por aquí Espero que les esté Gustando muchísimo De verdad Juan Lucas Te mando un saludo Muy grande Ahí se renovaron Voy a obviamente Traer todo esto Fuera de cámara También Y nos estaremos viendo Para el siguiente episodio No olviden suscribirse Chiquillos No olviden también Dejar su like Y no olviden También activar No olviden Dejar su like Activar la campanita Para saber Cuando será el siguiente Episodio De esta maria serie Y no olviden Comentar Que siempre que pueda Chiquillos Siempre que pueda Les voy a enviar Un me encanta Por último Y un comentario Ok Muchas gracias De verdad Para lo que llegaron A este punto Y simplemente decir eso Ok Nos vemos Para el siguiente episodio Chau chau